¿Más informaciones exteriores? ¿Quién está? Marta de la Estaducada. Veamos que nos tiene José de novedades. Adelante, Pepiño. Buenos días. Buenos días. Hola. Efectivamente, muchas gracias compañeros. A esta hora de la mañana nosotros nos encontramos desde la vía Guayaquil-Daule a la altura de la penitenciaría del litoral, también sector conocido como el ingreso hacia la ciudadela San Francisco. Como nos damos cuenta, a esta hora se genera un congestionamiento vehicular bastante grande. En horas pico, acá, la situación se torna bastante complicada. El paso de vehículos, incluso, lo podemos apreciar, se vuelve lento. En horas pico, es decir, en la mañana, al mediodía y también en horas de la noche, horas de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se genera esta situación? Es producto de las obras que se están llevando a cabo desde el kilómetro 15 hasta el kilómetro 17, más o menos, si no me equivoco, para ampliarnos un poco el tema. Estamos con Jorge Rada, quien es el administrador de la obra, que comprende a la CAF, tengo entendido, del municipio de Guayaquil. Acá, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, se está llevando a cabo una ampliación de la vía, que eso usted nos va a indicar, incluso nos va a establecer los detalles de lo que se está desarrollando en este sector de la vía Guayaquil-Daule. Bienvenido, buen día. Buenos días. Sí, efectivamente, la obra consiste en la repavimentación de la vía Daule, en una extensión aproximada de dos kilómetros, desde la calle Montecristi hasta kilómetro 17. La vía va a ser ampliada, efectivamente, y constará de diez carriles, que serán construidos en hormigón hidráulico, esto quiere decir que es de pavimento rígido. Este, contará con su sistema de aguas lluvias, sumideros, este, también, este, subdrenes, y, además de eso, servirá de conectividad para, este, la troncal 3 de Metro Bastión, ¿no?, del sistema Metro Vía, este, para lo cual se han construido dos estaciones adicionales, justamente una llega acá al centro penitenciario, ¿no? Bueno, esta vía beneficia, directamente, aproximadamente a 21.000 personas, también, por ella transitan 140.000 usuarios diarios, ¿no?, más de 50.000 vehículos diarios transitan por esta vía, por lo tanto, es una vía de gran movilidad para los cantones aledaños a Guayaquil, y la conectividad con las empresas, industrias y organizaciones del sector. ¿Cuándo empezaron con esta obra y hasta cuándo van a continuar con estos trabajos? Básicamente, el congestionamiento, ¿hasta cuándo se podría observar a esta altura de la vía Guayaquil-Daule? Sí, efectivamente, la obra inició el año pasado, este, aproximadamente en el mes de julio, tiene una duración de 365 días, por el tema de la pandemia hubo una paralización, pero los trabajos fueron reiniciados, este, el primero de junio, obviamente, adoptando todas las medidas del COE nacional, ¿no? Actualmente se está trabajando con un personal limitado, pero estamos dentro de lo programado, ¿no? Bueno, se va a trabajar en los carriles 3 y 8, respectivamente, actualmente debilitado en este tramo, 4 carriles, pero una vez que tengamos esos 2 carriles adicionales, que esperemos tenerlo en unas 2 o 3 semanas, vamos a tener una mayor fluidez del tráfico. El tráfico actualmente está fluyendo. Sí, la obra tenía previsto culminar en un año, es decir, ahora para julio ya debió haber culminado la obra, pero producto de la pandemia se van a extender dos meses más, ¿cómo está el tema? Sí, efectivamente, la obra se va a extender hasta el mes de septiembre, sin embargo, actualmente tenemos un 90% de avance, lo que va a permitir, Dios mediante, culminar la obra en el mes de agosto, mediados de agosto, posiblemente. Entonces, las molestias, en todo caso, van a continuar, un mes más, pero luego de estas molestias, vendrá efectivamente la obra final. Así es, efectivamente, toda obra, de cierta manera, genera una cierta molestia al tráfico, pero el beneficio va a ser mucho mayor de la situación actual, no de las molestias que se pudieran causar. Perfecto, muchísimas gracias. Escuchábamos a Jorge Rada, quien es el encargado de la obra que se viene ejecutando. Hoy por hoy, comprende, básicamente, dos kilómetros, desde el 15 hasta el 17 de la vía Guayaquil-Daule, de lo que nos podían indicar y de lo que ustedes ya lograron escuchar. Es decir, el congestionamiento vehicular a esta altura de la vía Guayaquil-Daule va a continuar, por lo menos, hasta el mes de agosto, porque se tiene previsto, en esa fecha ya se culmine la ejecución de esta tarea y la vía Adaule, como normalmente la conocíamos, va a culminar ya ampliada, con diez carriles para el tráfico o el flujo vehicular que se genera por acá todos los días. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Ustedes, compañeros, amigos televidentes, en estudio, con el desarrollo de más informaciones. Adelante.